Aires de esperanza vienen, soplan sobre mí, viento que refresca el alma, me lleva a ti. Poder, vida, plenitud mi Cristo es, sabremos que más que vencedores ser, más que vencedores ser, más que vencedores ser, más que vencedores ser. Cristo es, más que vencedores ser, más que vencedores ser, más que vencedores ser. Acerca de lo que el Espíritu Santo ha puesto en mi corazón, sobre la obra completa del Espíritu en nosotros. Es algo precioso hablar acerca de los regalos o dones que tenemos por medio del Santo Espíritu de Dios. Hace tiempo atrás, unos viernes atrás, bastante atrás, hablamos acerca de la importancia del Espíritu Santo, de su persona, de lo que se había profetizado acerca de él y de su derramamiento, luego de la obra redentora de Cristo en la Cruz del Calvario. Luego hablamos de su obra, convencernos de pecado, de justicia y de juicio y sin querer esto se ha transformado en una serie que titulo La Persona del Espíritu Santo. Estoy muy feliz el día de hoy, el título de la prédica del mensaje es La Huerta de Dios, ya se va a dar cuenta por qué. Es su huerta, es su terreno, él es el dueño y también él es el jardinero por excelencia. Sabe muy bien cómo cuidar de lo suyo, sabe muy bien cómo trabajar la tierra, cómo abonarla. Estamos en manos del jardinero por excelencia y él logrará que demos fruto, pues nos ha llamado para que demos fruto. Nos ha plantado en su jardín y en su jardín las semillas siempre dan fruto, porque él es el que cuida de la semilla. Vamos a hablar en esta prédica, en este mensaje del fruto del Espíritu. Hablamos acerca de su persona, hablamos acerca de su obra, ahora vamos a hablar acerca del fruto y quién sabe algún otro viernes vamos a hablar de los dones del Espíritu. Es muy importante conocer a la persona del Espíritu Santo. Es necesario nacer por obra del Espíritu para vivir en el fruto del Espíritu. Es imposible tener el fruto que da el Espíritu con mayúscula sin antes haber nacido de nuevo. Y nacer de nuevo no es venir a la iglesia, no es congregarte en más que vencedores, lo tengo que decir. Nacer de nuevo no tiene que ver con cantar Jesucristo Basta, con la banda de recién. Como dice el pastor Emilio, no es ponerte una remera que dice Jesús te ama e irte al shopping. Eso no es nacer de nuevo. El nuevo nacimiento ni siquiera es agarrar la Biblia y decir soy cristiano y aprenderme un montón de versículos. El nuevo nacimiento es por obra misteriosa del Espíritu Santo. Nicodemo no lo entendió. Nicodemo un hombre intachable de aquel tiempo en el cual Jesús caminaba y desarrollaba su ministerio. Nicodemo un maestro de la ley. Un hombre intachable. Un hombre con un buen nombre en la nación. Parte de los eruditos de la palabra. De la crem ministerial del momento. Y Nicodemo no entendía lo que significaba nacer de nuevo. Es más, él lo tomó de manera literal y le dijo a Jesús, ¿cómo voy a hacerlo siendo un anciano? ¿Tengo que meterme de vuelta en el vientre de mi madre? Pareciera ser el curioso caso de Benjamin Button. ¿Cuánto vieron la película esa? Un poco rara. Nació siendo anciano. Murió siendo bebé. Todo al revés. El curioso caso de Benjamin. Y pareciera ser eso lo que se imaginó Nicodemo. ¿Cómo ahora que soy anciano? Tengo que meterme de vuelta en el vientre de mamá. Y le dice Jesús a Nicodemo. Un hombre que tenía palabra. Un hombre que sabía la ley de memoria. Le dice, siendo tú maestro. No entiendes lo que te digo. Entonces, no es saberme la Biblia de memoria. No es tener conocimiento. No es que yo hago algo para lograr algo. Es por obra del Espíritu Santo. Es si él lo quiere o si no lo quiere. Pero yo creo que si estás esta noche escuchando este mensaje o estás ahí de aquel lado escuchando el mensaje, es porque el Espíritu Santo, el Espíritu Santo te ha hecho nacer de nuevo. O quizás está haciendo una obra en vos y vas a nacer de nuevo por medio de la palabra. Por eso quedate a escuchar la palabra si es que estás de aquel lado de la pantalla. Ahora, antes de hablar del fruto del Espíritu, vamos a afirmar algo. Vamos a poner un fundamento. ¿Qué le parece? La gracia de Dios es el fundamento. La gracia de Dios sobre cada uno de nosotros. Su obrar continuo en amor por cada uno de sus hijos. Vamos a poner el fundamento sobre todo lo que vamos a hablar. Porque hay gran desánimo cuando hablamos del fruto del Espíritu. Porque el fruto del Espíritu es el carácter, es el día a día. Es cómo te relacionas con la gente. Es cómo te relacionas con vos mismo, con vos misma. Es cómo te relacionas con tu cónyuge. Es cómo te relacionas con la familia. Y ahí empieza a caer el desánimo. Porque los que te conocen saben bien cuáles son tus debilidades. Los que te conocen, los que te rodean, saben muy bien dónde tocar, dónde meter el dedo para que te duela. Entonces hay un desánimo tremendo. Es más, ni siquiera hace falta de tu entorno. Para aquellos que quieren agradar a Dios. Para aquellos que quieren hacer la perfecta voluntad del Señor. Para aquellos que quieren santificarse. ¿Qué es santificarme? Es parecerme más a Cristo cada día. Tomar decisiones a favor del carácter de Cristo. Eso es santificación. Es un proceso por el cual me parezco más al Señor. Aquellos que queremos eso, luchamos con debilidades, luchamos contra pecados. Y nos duele cuando fallamos y caemos en desánimo. No, nadie me contó de tu vida. Yo sé que eso pasa. Nadie me he chismoseado. ¿Será que el pastor está hablando? ¿Alguien le contó acerca de mí? No, eso pasa. Nos pasa a todos. Le pasa a todos. Bueno, en realidad no a todos. Sino a aquellos que quieren agradar al Señor. Entonces, hay gran desánimo. Pero tranquilos. Tenemos un fundamento que es la gracia. Aleluya. No le codees al que está al lado tuyo. Hay mucha culpa por no poder cumplir con ciertos estándares espirituales. Pero tranquilos. Si estamos en manos del alfarero. Si estamos en manos del jardinero por excelencia. Si estamos en manos del Espíritu Santo. Lo vamos a lograr. Juan capítulo 15, versículo 16. Ya viene con tapones de punta. Para aquellos que son futboleros. Van a entender lo que digo. Viene con una plancha así Dios. ¿Verdad? Y nos comparte este mensaje. Directamente al corazón. Juan 15, 16. Dice. No me elegisteis vosotros a mí. Sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto. Y vuestro fruto. ¿Qué cosa? Permanezca. Para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre. Él os lo dé. Si lo lees al revés también vas a aprender mucho. Yo, aleluya, voy a orar para que Dios me dé cosas. ¿Hay fruto en tu vida? ¿Estás dando fruto? Porque este pasaje es para los que dan fruto. Y su fruto permanece. Y estos que dan fruto y que su fruto permanece. No van a pedir cualquier cosa. Van a pedir cosas que estén de acuerdo a la perfecta voluntad de Dios. Son ecuaciones espirituales que debemos comprender, hermanos. Ahora, es muy lindo saber y es reconfortante recordar que Él nos eligió. Y aclara, es bien claro, no hace falta ni siquiera leerlo otra vez. No me elegisteis vosotros a mí. Yo les elegí a ustedes. ¡Wow! No es que vos estabas optando y dijiste, bueno, y le voy a hacer caso a Jesús. Porque, pobrecito, murió por mí en la cruz del Calvario. Y bueno, voy a tener compasión de Él y voy a hacerle caso, pobrecito. Ahí dicen, ya, ¿verdad? Sufrió en la cruz del Calvario. No. Para nada. Él te eligió. Antes de que vos digas que sí. Antes de que vos te acuerdes de Él. Antes de que vos vengas a la iglesia. Antes de que vos hagas la oración de entrega. Que muchos le dicen la oración de entrega. Jesús te recibo en mi corazón, ¿verdad? Antes de que vos hagas todo eso. Antes de que vos te decidas hacerle fiel. Antes de que vos decidas vivir una vida de santidad. Cuando vos y yo estábamos perdidos en delitos y pecados muertos. Efesios capítulo 2. Él. Él. Ya nos eligió. Isaías capítulo 53. Si anota usted en su anotador. O en su corazón anótelo también. Dice. Cada uno se desvió. Cada uno se descarrió. Mas Jehová cargó sobre él. El peso. De nuestros pecados. Cada uno hizo lo que quiso. Cada uno decidió como bien le parecía. Pero Dios sabía muy bien qué hacer. Y tomó nuestro lugar. Ese es el fundamento. Pero vamos a seguir afirmando esto. Porque quiero que. Salgamos de este lugar confiando en la obra. Del Espíritu Santo. Y en que no sé cómo. Hasta el más duro. En este lugar. Va a dar fruto. ¿Cuánto dicen amén? Amén dijo el duro, ¿verdad? Hasta el más duro en este lugar. Va a dar fruto. Vas a dar fruto. Le habla a esa gente que está desanimada. Esa gente que está peleando. Palmo a palmo. Esa gente que le duele fallar al Señor. Esa gente que está caminando bien. Y de repente. Boom. Un golpazo. Y le cuesta retomar. Y se levanta otra vez. Y cuando logra levantarse. Pasan unos días. Boom. Otro golpazo. Y estás ahí en esa vida raquítica. Espiritual. Y hay culpa en tu corazón. Tranquilo. Él te escogió. Él te eligió. Él sabe muy bien qué hacer contigo. Salmo 32, versículo 8. Te haré entender y te enseñaré el camino por el que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Dios dice este texto. Es un texto precioso. Es para enmarcarlo en la puerta de tu habitación. En tu baño. En tu sala. Hacer un lienzo precioso. Con un grafite ahí. Bien lindo. Para recordar este pasaje. Te haré entender y te enseñaré el camino sobre el que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Es eso lo que hizo Dios. Contigo y conmigo. Pero no fijó sus ojos en nosotros para ponernos curitas. Para simplemente cuando tropezamos levantarnos y nos deja ir. No, 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 no. Va mucho más allá. Por eso acá dice. Te voy a hacer entender el camino. Escucha. Voy a fijar mis ojos sobre vos. Pero no simplemente para que te sientas amado, aceptado, perdonado. Sino para que te sientas útil. Hola. Para que te sientas útil. Para que te sientas parte del crecimiento del reino de los cielos. Para que sepas que sos importante. Una pieza fundamental para el crecimiento de la iglesia. Para eso voy a fijar mis ojos sobre vos. Te voy a hacer entender el camino por el que debes andar. Te voy a enseñar minuciosamente. Es por acá. ¿Por dónde, señor? Por acá. Ah, ok. Ahora pisa acá. Sí, señor. Y ahora pisa acá. Ok, señor. Pierna derecha. Sí, señor. Eso es lo que hace Dios contigo y conmigo. Y tiene sus ojos fijos sobre nosotros. Decía una canción que cuando escuché la frase me partió en dos. Ojos que cuidan. Sin parpadear. Los ojos de Dios están sobre vos. Ni parpadea. ¿Para qué están sus ojos sobre mí? Para que dé fruto. Para eso me escogió. Para que dé fruto. Dios no me escogió para que yo sea estéril. Dios me escogió para que lleve fruto. Y para eso sus ojos están sobre mí. Y me enseña. Y me hace entender. Felipenses 2.13 dice. Él es el que pone así el querer como el hacer. Por su buena voluntad. Hay una buena voluntad. Es bueno recordar eso. Porque cuando vienen tantos problemas. Tantas adversidades. Traiciones. Olas en contra. Olas de este mundo. Olas de pecado. Que pelean en nuestra contra. Nuestra propia carne que se levanta en contra. Del Espíritu de Dios. Cuando viene todo eso. Es bueno recordar. Que Dios tiene una buena voluntad para nosotros. Porque en medio de eso. Pareciera ser. Que Dios se olvidó. Pareciera ser. Que Dios está enojado. ¿No te pasa eso? Pareciera ser que Dios quitó su mirada de nosotros. Pero Dios tiene sus ojos sobre mí. Sus ojos sobre vos. La vez pasada estábamos en un campo. Y mi hijo viene corriendo así. Me dice papi, papi. La pelota se fue muy lejos. Me dice Sebastián. ¿Verdad? Y me dice papi. Y está osculo. Papi osculo. Está osculo. ¿Verdad? Él no pronuncia bien la R. Está osculo papi. Y está lejos la pelota. Papi tengo miedo. Pero no tengas miedo. Mi hijo anda y busca. No papi anda a buscar vos. Me dice. Le estoy enseñando ahí. Que afronte sus temores. Que afronte las cosas. ¿Verdad? Y me dice. No papi. Pero no me animo. Tengo miedo. Y ya empezó a sacar la lengua. Cuando él saca la lengua. Porque va a llorar. ¿Verdad? Es como. No sé. Algo medio raro. Él saca la lengua así. Él se está aguantando las ganas de llorar. Mi hijo. ¿Verdad? Y le dije. Bueno. Vamos a hacer una cosa. Le dije. Vamos a hacer una cosa. Mira. Yo te prometo. Que no voy a quitar mi mirada de vos. Y anda y busca la pelota. Yo te cuido. Pero. Pero. Y. No va a pasar nada. Le digo. Y los monstruos papi. No. Porque un niño de ahí. Le dijo que había un monstruo en el campo. Oh. Y le dije. No existe eso. Y dijo. Anda tranquilo. Y estaba dudando. Y le dije. Yo. Te voy a estar mirando. Yo voy a estar atento. Vos gritan o algo. Y yo voy a. Voy a correr para socorrerte. Se fue y buscó la pelota. Ningún problema. ¿Sabe por qué él se fue a buscar la pelota? ¿Sabe por qué él entró a la oscuridad densa para él? ¿Verdad? Mira. El corazón de un niño. Así. Se imagina cosas. Y para él era muy pesado eso. ¿Sabe por qué él se metió a la oscuridad y pudo enfrentar ese miedo? Porque los ojos de papá. Estaban mirándolo. ¿Comprende? Los ojos de papá estaban observando. Los ojos de papá. De este hombre. De carne y hueso. Débil. Estaban observándolo. Y yo como papá le di la confianza a él. Para que enfrente ese temor. Un ejemplo muy sencillo. De la vida cotidiana. Llévalo al plano espiritual. Los ojos de Dios están sobre vos. Por eso podés enfrentar la oscuridad. Por eso podés enfrentar la adversidad. Es por eso. Los ojos de Dios te dicen que él está contigo. Yo te estoy mirando. Nada malo va a ocurrirte. Hebreos capítulo 12. Versículo 2. Dice. Puestos los ojos en Jesús. El autor y consumador de la fe. El cual por el gozo puesto delante de él. Sufrió la cruz. Menospreciando el oprobio. Y se sentó a la diestra del trono de Dios. Cristo es el autor. De la fe. El autor de un libro. Sale en la tapa del libro. ¿Sí o no? Está su nombre ahí con una foto. ¿Verdad? El pastor Adolfo ahí. ¿Verdad? Hasta el final está la foto de él. El nombre bien grande abajo. Adolfo Agüero. ¿Verdad? ¿Sí o no? Porque él es el autor del libro. Y como autor del libro. Tiene que aparecer en la tapa. Y aparece en la contratapa también. Y hay una descripción ahí. De quién es. De qué hace. De dónde es. De qué país. Cuántos años tiene. Qué familia. Cuántos hijos. Toda la descripción. Al final. En la contratapa. ¿Comprende? El autor. El que inicia la fe. Y el consumador. El que termina. La obra. ¿Quién es el que inicia? Cristo. ¿Quién es el que termina? Cristo. Depende de él. Depende de él. Afirmate en este momento. En esa gracia. Y cree en el nombre de Jesús. Que vas a ser una persona fructífera. Que vas a dar fruto. Y tu fruto va a permanecer. Estamos afirmando simplemente. Lo que vamos a compartir ahora. Este es el fundamento. Filipenses 1.6. Por si aún. No está convencido. Convencido. Dice. Estando convencido. Precisamente. De esto. Que el que comenzó. En vosotros. La buena obra. La perfeccionará. Hasta el día. De Cristo Jesús. Jesús. ¿Quién comienza la obra? ¿Quién comienza la obra? El que comenzó en vosotros la buena obra. ¿Quién comienza la obra? Él. La perfeccionará. La perfeccionará. Es un proceso. ¿Sí o no? ¿Sí o no? La perfeccionará. Hasta el día. De Cristo. Él está. Compenetrado. Con cada uno. De sus hijos. Toma esa palabra hermano. Él está. Comprometido. Contigo. Él está. Fielmente ahí. Y es parte. De tu día a día. No te suelta. Jamás. Pero no es para que te sientas. Acompañada. Acompañado. No. Va mucho más allá. Salgamos del sentimiento. Salgamos. Ay me siento bien ahora. Ay yo siento que Dios está conmigo. ¿Verdad? Pasemos del siento al ser. Pasemos de la emoción a la convicción. Esa es la hora del Espíritu Santo. ¿Se acuerda? Convencernos. Me encanta pensar que. Estos dos versículos que leímos recién. Hebreos 12.2. Y Filipenses 1.6. Es como. Un lienzo en blanco. Que tiene la firma. El sello de Cristo abajo. Está en blanco. O quizás hay algunas líneas dibujadas. Y usted mira el lienzo de su vida y dice. Esto es. Esta pintura no tiene sentido. Y ve otros lienzos al lado. Wow. Es un paraíso. Montañas. Mares. Árboles. Animales. Y usted dice. Wow. Mira el cuadro de aquel. Y mira su cuadro y dice. Señor. Y el mío. Y miras el de al lado. Y wow. Impresionante. Qué hermoso. Lo que estoy viendo con mis ojos. La obra de Dios en ella. En él. Y cuando miras el tuyo. No tiene sentido. Comenzá. Por ver la firma. Que él ya puso abajo. Jesús pone su firma antes de comenzar la obra. Él la va a terminar. En la palabra de Dios. Nos dice. Nos dice. El Señor. Que el Espíritu Santo. Es el sello de garantía. El sello de garantía. Voy a completar. Lo que inicie. Que tu corazón y el mío. Encuentren. Descanso en estas palabras. En estos versículos. Que dirigen nuestra mirada. Hacia el Señor Jesucristo. Aleluya. Entonces somos robots. Y no debemos hacer nada. Porque Dios hace todo. ¿No? Pero si Dios hace todo. Dios me escogió. Dios perfecciona. Dios hace todo. ¿Para qué voy a hacer algo yo? No, no, no. Es que una vez que él te dio vida. Es que una vez. Que él sopló aliento de vida. En vos y en mí. Es ahí cuando podemos. Comenzar a optar. Por su buena voluntad. Cuando quita el velo. De nuestros ojos. Comenzamos a ver. Lo que antes no veíamos. Cuando quita. Ese velo. Que tenemos. En nuestras papilas gustativas. Espirituales. Que comemos chatarra. Inmundicia. De repente. Cuando el Espíritu Santo. Nos limpia. De toda inmundicia. De toda inmoralidad. Comenzamos a degustar. La palabra. Comenzamos a amar. Lo que antes no amábamos. Nuestros gustos son cambiados. Cuando quita. Los tapones. De nuestros oídos. Comenzamos a escuchar. Lo que antes no escuchábamos. Y comenzamos a desear. Lo que antes no deseábamos. Y comenzamos a vivir. Lo que antes no veíamos. No vivíamos. Ni sentíamos. Ni anhelábamos. Estos versos. Afirman. Nos dan esperanza. Cerca de nuestra lucha constante. Contra el pecado. No estamos solos. El Espíritu Santo. Está de nuestro lado. Conduciéndonos. Constantemente. A un convencimiento. Certero. De pecado. Para saber. Que somos aceptos. Delante de Dios. Nos convence. De justicia. Centrándonos. En el sacrificio. De Cristo. En la cruz. Del calvario. Y nos recuerda. Que Cristo. Ha derrotado. Al enemigo. En la cruz. Por lo tanto. El poder del pecado. Fue abolido. El poder del infierno. Y la lucha. Del infierno. En nuestra contra. Perdió fuerza. Porque hay. Algo mayor. En nosotros. Y es por eso. Que podemos dar fruto. Y que ese fruto. Permanece. Para siempre. Escuche. Primera de Juan. Capítulo 4. Versículo 4. Hijitos. Vosotros. Sois de Dios. Y los habéis vencido. Porque mayor. Es el que está. En vosotros. Que el que está. En el mundo. Primera de Juan. 4. Porque todo. Lo que es nacido. De Dios. Vence al mundo. Vence al mundo. Hermano. Vence al mundo. No sé. Qué más. Quiere. Que te explique. Vence al cigarrillo. Vence a la fornicación. Vence a la inmoralidad sexual. Vence al adulterio. Vence a los ojos vagabundos. Llenos de lujuria. Vence. La fe. La fe. Del nacido de nuevo. Vence al mundo. Vence. Vence a la rebeldía. Vence a la necedad. Vence a la incredulidad. Vence. 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 Vence a la falta de perdón. Vence al rencor. Vence a la amargura. Vence. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. Nuestra fe. Debemos dejarnos de excusas. Y debemos comenzar a mirar a Cristo. Y dejar de mirarnos a nosotros mismos. Escuche porque estamos conduciendo. Hacia el fruto del Espíritu. El orgullo. Una y otra vez. Pone nuestra mirada en nuestra fuerza. En nuestro obrar. Un muchacho. Hace días atrás. Me dijo. Me sentí muy identificado con el pueblo de Israel. Porque. Ellos dieron vueltas en el desierto. Antes de entrar a la tierra prometida. Y aún estando en la tierra prometida. Dios los castigó. Y cayeron en esclavitud. Y yo le pido al Señor. Que no me. Que no me dé eso. Yo no quiero ser así. Y estoy luchando. Y estoy peleando. Y le oro a Dios. Señor no permita. Que yo también pase por lo mismo. Señor no permitas. Está lindo lo que me está diciendo. Pero saben que. Está mirando. Desde un ángulo incorrecto. Está mirando el vaso en medio vacío. Está mirando con ojos negativos. Y con ojos de incredulidad. Está mirando con ojos orgullosos. Y soberbios. Porque está mirando desde su fuerza. Desde su autosuficiencia. Y le dije. El pueblo de Israel no contaba con la gracia. Que vos y yo contamos hoy. El pueblo de Israel. No contaba. Cada uno de esos del pueblo. No contaban. Con la fuerza del Espíritu Santo. Que nosotros si hoy contamos. Y lo que la palabra de Dios. Nos enseña hoy en día. Es a situarnos en esa fe. En esa gracia. Para vencer. Deja de mirarte a vos misma. A vos mismo. Y comienza a mirar a Cristo. Vas a ver como las cosas comienzan a alivianarse. Vas a ver como la gracia comienza a enseñarte. Vas a comenzar a desgustar. Como sabe la victoria. Como sabe la santificación. Y al dar fruto. Porque el fruto del Espíritu es rico. Es delicioso. Escuchen. Debes dejarte sorprender por la gracia de Dios. Una gracia que te va a llevar a dar fruto. Un cordero puede tropezar en el lodo. Decía Spurgeon. Pero nunca jamás se revolcará en él. En cambio un cerdo. Vive en el lodo. El que es nacido de Dios. Vence al mundo. El que nació de nuevo. Puede tropezar en el pecado. Pero nunca. Habituarse a él. Nunca permanecer. En ese lodo. Nunca deleitarse. En ese pozo. Porque él ya tiene otra naturaleza. Su corazón fue cambiado. Él ya no pertenece a la oscuridad. ¿Está comprendiendo conmigo? Dios no lo va a dejar ahí. Si eres hijo. Dios se va a encargar de corregirte. Vení por las buenas. Porque si sos hijo. Y no venís por las buenas. El Padre. El Padre te va a hacer venir. Por las malas. Así que. Vení nomás. Muchos quizás se sienten hoy. Como aquella. Aquella higuera estéril. Lucas capítulo 3. 6 al 9. Vamos a leer. Lucas 13. 6 al 9. Dice. Dijo también esta parábola. Tenía un hombre. Una higuera plantada. En su viña. Y vino a buscar fruto. En ella. Y no lo halló. Y dijo al viñador. He aquí. Hace tres años. Que vengo a buscar fruto. En esta higuera. Y no lo halló. Córtala. Para que. Inutiliza. También la tierra. El entonces. Respondiendo. Le dijo. Señor. Déjala todavía. Este año. Hasta que yo. Cabe alrededor de ella. Y la abone. Y si dieres fruto. Bien. Y si no. La cortarás después. Acá tenemos al señor. De la viña. Y tenemos al jardinero. ¿Verdad? Al que cuidaba. A las higueras. A la plantación. Y viene el dueño. Del campo. Viene el juicio. Viene el juicio. Y este no da fruto. Y hace tiempo. Está haciendo cabeza dura. Y hace tiempo. Está en rebeldía. Hace tiempo. Que se hace el pobrecito. Yo pobrecito de mí. Y no sale de ese lugar. No está dando fruto. Hace tiempo. Que ya conoce al señor. Hace años. Que viene a la iglesia. Y está en el mismo lugar. De siempre. Las mismas mañas. De siempre. Cualquier parentesco. Con la realidad. Es pura coincidencia. ¿Verdad? Y no sale de ese lugar. Y se merece el juicio. Se merece ser cortado. ¿Con cuánto vos pensaste así? Le miraste y dijiste. Merece ser cortado. Con otras palabras quizás. Que pecador. Que barbaridad. Que desordenada su vida. Lo que está diciendo. Merece ser cortada. Cortado. Inútil. ¿Para qué inutiliza la tierra? Me está ocupando espacio. Muchos se sienten así. Inútiles. Para el reino de los cielos. Inútiles. Para con Dios. Se sienten así. Estériles. No dan fruto. No pueden salir. De su lugar raquítico. Espiritual. Pero tenemos. A un gran jardinero. Que en medio de ese juicio. Que usted y yo. Merecíamos. Y muchos hoy merecen. Porque sabiendo la verdad. No hacen caso. Viene el jardinero. Y dice. Dame un tiempo más. Voy a acabar. Alrededor de ella. De él. Voy a abonarlo. Voy a podarle. Voy a regarle. Espera. Espera un poco más. La misericordia de Dios. Si muchos se sienten así. Endurecidos. En esta hora. El jardinero. Por excelencia. Va a acabar una zanja. Alrededor tuyo. Va a podarte. Va a regarte. Va a abonarte. Para que salgas. De ese lugar. De inutilidad. Para que desfruto. Para que respires. Y digas. Wow. Que preciosa. Es la gracia. Que precioso. Es vivir. En la perfecta. Voluntad de Dios. Que precioso. El fruto. Del espíritu. ¿Cuántos. Quieren dar fruto. Ya. Con. Con lo que compartí. Recién. Y pusimos el fundamento. Las excusas. Se terminan. No pero mis debilidades. Chao. No pero los problemas. Chao. A un costado. Todo. A un costado. No importa. Cual sea tu situación. Él te eligió. El fundamento. Es su gracia. Su palabra. Él te escogió. Y lo hizo. Para que desfruto. Y que tu fruto. Permanezca. Ahora. Ese fruto. No puedes darlo. En tu propia fuerza. Es el fruto del. Espíritu. Con mayúscula. Se refiere al espíritu de Dios. Sin el espíritu de Dios. No podemos. Dar. Fruto. Es imposible. Gálatas 5. 22 al 23. Dice. Más el fruto del espíritu. Es. Amor. Gozo. Paz. Paciencia. Benignidad. Bondad. Fe. Mansedumbre. Templanza. Vamos a leer de vuelta. Vamos a leer de vuelta. Más el fruto del espíritu. Es. Amor. Vaya. Vaya así. Haciendo un tilde. O una X. Amor. Gozo. Gozo no es reírte. Todo el tiempo. No. Gozo es una certeza. De que Dios está contigo. En todo momento. Y de que él va a cumplir. Su perfecta voluntad. A pesar de todo. Eso es gozo. Es imposible. Sonreír. Reírte. Cuando tenés un hijo internado. Un papá internado. Cuando estás enterrando a alguien que amás. Es imposible reírte. No esté deprimido hermano. El gozo del Señor es tu fortaleza. No esté deprimido hermano. No. Llorad con los que lloran. Dice la palabra. ¿Qué es eso de no estés triste? No. Hay momentos tristes en la vida. Y el gozo del Señor. Permanece intacto. Gozo no es reírte. Gozo no es la ausencia de problemas. Alguien susurró ahí. Paz para muchos. La paz que da el mundo es estar con un coco. Y con algún alcohol ahí. Y una pajita. Un sorbete para tomar. En Cancún. A orillas de las playas de Cancún. Eso es paz. Paz para la Biblia no es eso. Paz es lo que tuvo la iglesia primera. Cuando era perseguida. Y cuando eran arrojados. En el coliseo romano. Paz era lo que llenaba el corazón de los apóstoles. Antes de ser martirizados. No es la ausencia de problemas. Paciencia. ¿Cuántos quieren pedir paciencia? No lo haga. Pide problemas. Pide que gente plaga. Le rodee. En pocas palabras. Y déjame decirte algo. Aunque no pidas paciencia. El Señor te la quiere dar. Así que. Ahí tenés a tu papá. A tu mamá. A tu marido. A tu esposa. A tu esposo. A tus hijos. Que terminaste de limpiar la casa. Y entran con las zapatillas sucias. Con los championes sucios. Paciencia. Yo sé de qué le hablo. Escucho más de un grito por ahí en la casa. Benignidad. En otras versiones dice amabilidad. Amable. ¿Sos amable? ¿Sos benigno? ¿Qué es amable? ¿Qué es comestible? Que se puede comer. ¿Verdad? Comestible. ¿Qué es deseable? Que se puede desear. ¿Qué es amable? ¿Alguien a quien? No es difícil amar. ¿Es difícil amarte? ¿O es fácil amarte? ¿Para el entorno que te rodea? ¿Es fácil quererte? ¿O le pones difícil la cosa con tu argelería? ¿Con tu pirevahí? ¿Por qué? Porque acá dice benignidad. Amabilidad. Es un fruto del espíritu. Es un deseo profundo por hacer el bien a mi prójimo. Fe. La certeza de lo que se espera. La convicción de lo que no se ve. ¡Mansedumbre! ¿Qué es mansedumbre? Mansedumbre. Suena muy espiritual. ¿Qué es mansedumbre? No sé. ¿Verdad? Mansedumbre. Manso. Una persona mansa. Un caballo manso es aquel que se deja ser montado. El caballo sigue teniendo la misma fuerza de siempre. El caballo tiene más fuerza que su jinete. El caballo, si quiere, con un par de movimientos, echa a su jinete de encima suyo. Y con simplemente una patada lo puede matar. Pero no lo hace. Porque es manso. Porque pasó por un proceso de mansedumbre. De ser amansado. Yo vi un par de escenas cuando era chiquito en el campo, cuando tomaban a los caballos. Y me impresiona esto, hermano. Escuche, 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 porque es tremendo. Nunca me voy a olvidar. A todos los caballos que se le quería domar. Ahí los capataces del campo de mi tío. Le agarraban la oreja así, fuerte. Y lo hacían mirar para abajo al caballo. Y el caballo relinchaba. Y tiraba patadas hacia atrás. Y le agarraban fuerte, fuerte. De las orejas. De las orejas. Y lo hacían mirar hacia abajo. Fuerte. Y se hacía fuerza, hacía fuerza. Se quería quitar y lo agarraban fuerte entre tres, entre cuatro. Y de repente. Y venía. Le ponían la... Me acuerdo cómo se llaman los cositos que le ponen encima. No soy del campo. Quieto. Un señor caballo. Quieto. Arre. Avanza. Quieto. Se detiene. Manso. Tiene la fuerza para reventarte de una patada. No lo hace. Esposo, esposa. En tus manos. Tenés a tu esposo. En tus manos tenés a tu esposa. Cualquier palabra que digas lo puede destruir o lo puede levantar. Cuando las cosas se ponen candentes en la casa y cuando hay peleas. Eres dueño de tu silencio. Esclavo de tus palabras. Manso. ¿Cuántos quieren ser mansos? ¿A cuánto le falta mansedumbre? Templanza. Templanza. Templado. Estas guitarras que estaban tocando recién. Es un ejemplo musical. Pero esta guitarra suena bien. ¿Sabe por qué? Porque está templada. De repente cuando se prende el aire acondicionado. Por una cuestión de cambio de temperatura. La guitarra tiende a desafinarse. Entonces el músico. Viene y antes de tocar. ¿Qué hacen? Afinan. El instrumento. ¿Verdad? Pero el instrumento. Para que suene bien. Debe estar. Templado. Templanza. Permanece entero. En medio de los cambios. Vienen los vientos de este mundo. Permanece. Vienen adversidades en la familia. Está ahí. Sin prisa. Sin pausa. Avanza. Templado. Sabe a dónde va. Su mirada está fija en la meta. ¿A cuánto le falta templanza? Bueno. Esto es el fruto del espíritu. Podemos cerrar acá. Ayer no. ¿Verdad? Este es el fruto del espíritu. Y el fruto. No es para mí. El fruto. Es lo que le doy de comer a la gente. Y cuando la palabra de Dios. Habla de fruto. Está hablando de nuestro. Carácter. De tu carácter. De cómo soy en casa. Porque acá hermanos. Son todos lindos. Somos todos lindos. Somos todos unos adoradores. Lloramos. Y la gente nos mira y dice. Wow. Está conectada. Conectado con Dios. Qué persona espiritual. Pero cuando salimos de acá. Están los grupos de WhatsApp. Cuando salimos de acá. Están los chateos. Cuando salimos de acá. Están las redes sociales. ¿Qué estás viendo en las redes sociales? ¿Qué estás viendo en internet? ¿Qué estás chateando? ¿Qué estás escribiendo? ¿Qué estás hablando? La gente te ve. La gente te observa. Carácter. ¿Qué está comiendo la gente? De vos. ¿Qué le estás dando de comer a tu entorno? ¿Qué le estás dando de comer? ¿Con qué respondes? Te pica todo, ¿verdad? Te quiere defender. Cuando alguien te da de comer. Traición. Chisme. Calumnia. ¿Qué les devolvés. ¿Lo mismo? ¿En tu matrimonio? ¿Qué le das de comer a tu cónyuge? ¿Qué le das de comer a tu cónyuge? La polca y el asado y el carbón. Que no salga de ahí porque madre mía es lo que espera. Necesitamos hombres mansos y mujeres mansas. ¿Estás dando de comer fe a tu entorno o incredulidad? ¿El que te observa? ¿El que te mira? ¿Quiere ser cristiano? ¿Quiere conocer a Dios? ¿Quiere venir a la iglesia? ¿O sos de tropiezo? Hermanos. Perdonen lo que voy a decir, pero. Realmente hay veces que. Sería mejor que muchos no digan que son cristianos. Mujeriego, el hermano. Pica flor. Pero él, Jesús te ama en sus historias. Comparte todas las prédicas del pastor Emilio y todos los estados de más que vencedores porque él es cristiano, evangélico. Flor de pica flor. Mentiroso. Doble ánimo. Hipócrita. Confunde. Y es de tropiezo. Perdonen. Las mujeres. ¿Qué están mostrando las redes? ¿Qué estás mostrando? Hombre, mujer, con tu foto de perfil. Habla de vos. Habla de vos. Podemos discutirlo todo el día si querés. Habla de vos. Habla del fruto. Habla. 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 Es un detalle. Es un detalle. Pero habla. ¿Qué estás mostrando? Dios apunta a nuestro comportamiento. Dios apunta a nuestro carácter. Estar lleno del espíritu no es hablar en muchas lenguas, sino controlar la que se tiene. ¿Qué hombre espiritual? ¿En cuántas lenguas habla? No, 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 no. ¿Sabe cuánto yo escuché hablar en lenguas y después le pega a la esposa en la casa? Yo lo vi de chiquito. Me crié en la iglesia. Hablo desde adentro. ¿Sabe a cuánto escuché dar palabra a otro, orar por otro? La persona llora, se conmueve y después sale de ahí y le dice palabrota a sus hijos. Hay de todo en la viña del Señor, dice la frase, ¿no? ¿Y qué ocurre entonces? ¿Será que tiene el Espíritu Santo? ¿Será que está lleno, llena del Espíritu Santo? ¿O son simplemente pinceladas? ¿Son simplemente destellos de una gracia? ¿Y del Espíritu que habita en él, pero está parpadeando? No es una luz que brilla, es parpadeante de vez en cuando. De vez en cuando, cristiano. De vez en cuando, espiritual. De vez en cuando, un frutito. Pero su fruto no permanece. ¿Comprende? Yo te elegí para que lleves fruto y que tu fruto permanezca. Segunda de Timoteo 1.7 Dice, Dios no nos ha dado Un espíritu de cobardía Sino de poder, de amor Y de dominio propio Llenura del Espíritu es igual a una vida fructífera Eso es llenura del Espíritu ¿Cuántos quieren ser llenos del Espíritu Santo? John Stott dice Si el alcohol excesivo deshumaniza Transformando a un ser humano en una bestia La plenitud del Espíritu humaniza Porque nos hace como Cristo Así como el alcohol es un sedante Escuche esto Así como el alcohol es un sedante El Espíritu Santo opera en nosotros Como un estimulante Escuche Estimula nuestra mente Estimula nuestro corazón Nuestra voluntad Ser llenos del Espíritu Santo Es permitir que Él los estimule En el amor a Dios En la obediencia En la adoración En el servicio Por eso en la Biblia se conecta La plenitud del Espíritu Con rasgos De carácter Colosenses Capítulo 1 Versículo 9 al 14 Es el anteúltimo pasaje Que comparto Si me querés ayudar José Vamos a ir terminando Dice Colosenses 1 9 al 14 Dice Por lo cual también nosotros Desde el día que lo oímos No cesamos de orar por vosotros Y de pedir que seáis llenos Del conocimiento De su voluntad En toda sabiduría E inteligencia espiritual Para que andéis Para que andéis Como es Digno Del Señor Agradándole Algunas cosas En todo Llevando fruto En toda buena obra Y creciendo En el conocimiento De Dios Fortalecidos Con todo poder Conforme a la potencia De su gloria Para toda paciencia Y longanimidad Con gozo Dando gracias al Padre Que nos hizo aptos Para participar De la herencia De los santos En luz El cual nos ha librado De la potestad De las tinieblas Y trasladado Al reino De su amado Hijo En quien tenemos Redención Por su sangre El perdón De pecados Leyó este pasaje Escuchó este pasaje Tremendo Anden como es Digno del Señor Y como lo hago Como lo hago Pablo Como hago para andar Como es digno Del Señor Hey Reconstaten la potencia De su gloria Recién Hace Días atrás Celebrábamos La pascua ¿Sabe lo que venció A la muerte? ¿Sabe lo que venció A la muerte? La potencia De su gloria La muerte No lo pudo contener Porque su gloria Es potente Explotó Conforme a ese poder De la resurrección Conforme a esa gloria Potente Conforme a ese poder Fortalecete Para que tu fruto Permanezca Esta noche No tienes que orar Simplemente Señor Quiero dar fruto No apuntes A una racha Espiritual No Sé osada Sé osado Y ora esto Señor Cada día De mi vida Hasta el día Que me busques Hasta el día Que me llames A tu presencia Quiero que mi fruto Permanezca Sé osada Sé osado Pedí cosas Espirituales Profundas Ora conforme A la palabra De Dios Ponete de acuerdo Con Él Él lo quiere hacer En vos Él lo quiere hacer En mí ¿Qué estás orando? ¿Qué estuviste orando La última semana? ¿Qué estuviste pidiendo La última semana? Eso revela El carácter Que estás teniendo ¿Qué estuviste pidiendo? En tu tiempo de oración ¿Cuál es el común Denominador? ¿Cuál es el común Denominador De tus oraciones? ¿Quién predomina Más en tus oraciones? ¿Cristo? ¿Su voluntad? ¿O vos? ¿Y tus deseos? Nuestras oraciones Hablan de nosotros Hablan del carácter Tranquila, tranquilo No te sientas culpable Ahora No es para eso Que estás escuchando Este mensaje Este mensaje Dios nos está Compartiendo a nosotros Nosotros Yo también Necesito Para que nos Reenfoquemos Renuévense Dice la palabra De Dios Renueven El espíritu De su entendimiento Renuévense Una y otra vez Es hacerlo otra vez Y termino Con este pasaje Que es precioso El salmo Capítulo 1 Versículo 1 al 3 Anote ahí En su Biblia Y lea conmigo Atentamente El salmo Capítulo 1 Versículo 1 al 3 Dice Bienaventurado El varón Que no anduvo En consejo De malos Ni estuvo En camino De pecadores Ni en silla De escarnecedores Se ha sentado Sino que En la ley De Jehová Está su delicia Y en su ley Medita de día Y de noche Será como árbol Plantado Junto a corrientes De aguas Que da su fruto En su tiempo Y su hoja Y su hoja No cae Y todo Lo que hace Prosperará Este salmo Para muchos Es su preferido Muchos se lo dedican En el día de cumpleaños A alguien Porque es precioso Ahora Más de uno Está frito En realidad Todos estamos fritos Con el versículo 1 ¿Verdad? ¿Cierto que sí? Porque más de uno Acá se ha sentado En silla De escarnecedores Más de uno Acá anduvo En consejo De malos ¿Sí o no? El verso 1 Claramente Lo entendemos mejor Desde este lado De la historia Todos hemos pecado Pareciera ser Un condicionante ¿No? ¿Cierto que sí? Pareciera ser Un condicionante El que no estuvo En camino De pecadores Ni anduvo En consejo De malos Ni se sentó En silla De escarnecedores Y aparte En la ley De Jehová Está su delicia Este Va a ser un árbol Plantado junto A corrientes de agua Ya hay desánimo Ahí Ahí ¿Verdad? Tranquilo Cristo nos ha Justificado Y nos ha redimido Pone paño frío A ese versículo 1 Porque Cristo cumplió Lo que vos y yo No podíamos cumplir Y nos dio su gracia Y nos justificó Y vos y yo Hoy tenemos La herencia La herencia Santa De Dios Sin siquiera Haberla ganado Él nos la dio Por gracia El verso 2 Se ve la obra Del Espíritu Santo En nosotros Nuestros gustos Fueron cambiados Nuestro paladar Espiritual Fue transformado Y comenzamos A desear Otro tipo De alimentación Algo que viene Del cielo Ya no más Comida chatarra Sino comida Contundente Del Padre Spurgeon dijo Satanás Cuando paso Delante de tu tienda De dulces Ya no va a veo Ya no deseo Las cosas De este mundo En la ley De Jehová Está mi delicia Y el versículo 3 Nos habla Del Espíritu Del Espíritu Santo Junto a corrientes De aguas Se puede imaginar Eso Corrientes De aguas Corrientes De aguas Nunca se termina Y fluyen Y fluyen Fluyen No está estancada Fluye 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 Corrientes De aguas Es el Espíritu Santo Y los árboles Somos nosotros Plantados Árboles Que extienden Sus raíces Hacia el río Que se conectan A la corriente Del Espíritu Y cuando estamos Conectados A la corriente Del Espíritu Comenzamos A dar fruto En el tiempo De Dios Comenzamos Comenzamos A dar fruto Y nuestra hoja No va a caer Cuando dicen Amén Y todo Lo que hace Prosperará ¿Cuántos quieren Prosperar en su vida Espiritual? ¿Cuántos Hicieron El conteo De su vida Espiritual Mientras hablábamos De la palabra De Dios? El fruto Del Espíritu El Espíritu Santo Lo quiere Desarrollar En vos Y en mí Aquellos que desean Con todo su corazón Vivir el fruto Del Espíritu En su vida Necesitas pedirle Algo al Señor Este tiempo Necesitas pedirle Ser lleno De su Espíritu De otra manera Es imposible Tener el fruto De su Espíritu